¿Cómo están? Bienvenidos amigos del fútbol y gracias por acompañarnos en esta maravillosa jornada donde vamos a vivir, sentir y disfrutar nada más y nada menos que la semifinal de la Copa. Les cuento que tenemos un ambiente fantástico en el estadio. Los hinchas y jugadores saben que están a un solo paso de la final y ambos conjuntos se prepararon para llegar de la mejor manera a este choque. No me quedan dudas de que vamos a ver un encuentro vibrante, apasionante y realmente electrizante. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Ha comenzado el partido. La saca fuerte hacia arriba, impresionante disparo. No puede hacer pie, falta tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. Reciben zona peligrosa. ¡Atención que ya le pegó! Bueno, viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Qué contra tienen, por favor! La juega larga, a ver si llega. ¡Qué buena pelota le pusieron! La abre al sector izquierdo, buen pase. ¡Cuidado que el remate al ar! ¡Pegó el palo! ¡El balón rozó el palo! ¡Cant y roja! ¡Aplausos! Y a la vez, el gol va a la pelota. ¡Aplausos! 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 La abre al sector izquierdo Buen pase Es un pase que rompe la defensa Va con todo a trabar Abajo sin falta Impecable Que bien lo vio Atención Se la saca de encima Y arranca la contra Traba, lucha y gana el balón Cuidado, esta puede ser muy buena Y el arco no más Pero que hermoso cabezazo Gol, 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 gol Un gran cabezazo tras ese tiro de Kiner Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Meter el primer gol en el primer partido te motiva todavía más Así que es una excelente manera de arrancar Abre la defensa con un pase entre líneas Lindo pase que parte a la defensa No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Intenta un pase vacío Muy mal ese centro Imposible de llegar La tira larga cerca del área Recibe el pase en el área Abre muy bien la defensa con este pase El arquero lo manda lejos Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amolestado Rechaza la pelota Bien defendido Es lógico que recurran a los centros Teniendo una presencia fuerte en el área Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes Coincido Diego, coincido Una cosa es sobre el final del partido Cuando tenés que meter la pelota al área como sea Pero las llegadas por afuera No tienen que terminar siempre en el centro Mucho centro Allí va De nadie ahí Gol, 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 gol Gol Aumentan la diferencia La distancia en el marcador Este dos goles Cuando el contraataque es jugado Con inteligencia y velocidad de medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Este muchacho bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol En su cuenta personal El encuentro está 2 a 0 El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo el ritmo del partido La juega profunda Gran pase a través de la defensa La saca fuerte hacia arriba Abre muy bien la defensa con este pase Que bien se desmarcó por afuera Sigue avanzando a pesar de la marca Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento La juega profunda Intenta un pase al vacío La saca fuerte hacia arriba Gran pase Se la saca de encima Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Fue un buen intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Le pegó al arco ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! La gloria La gloria es toda suya La verdad Estábamos sorprendidos La puso en un lugar Inigualable Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad de arqueros La colocación de ese remate fue perfecta Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se concreta Es un pase que rompe la defensa Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Tiro libre, dice el árbitro Ahí va con el remate La pelota se va muy desviada Es obvio que vio el espacio para patear Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Ya no queda mucho tiempo La juega bien hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Y así terminan los primeros 45 minutos Final de la primera parte En esta semifinal Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Empieza el segundo tiempo Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Pasó muy bien Busca al delantero A ver si lo encuentra Aleja el peligro Con ese despeje La juega bien hacia adelante La tira larga Cerca del área No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Abre la defensa Con un paso entre líneas Recupera Recupera Vuelve a tener la posesión Abre muy bien la defensa Con este pase El juez invalida La jugada A distancia de línea Posición fuera de juego Pelotazo largo y al hueco Sacan el balón Sacan el balón y respiran por el momento Le va a pegar Pasó rozando el palo La saca fuerte allá arriba La saca fuerte allá arriba Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La juega profunda A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Allí va pasando Sale el arquero Y se queda con la pelota Traba lucha y gana El balón Busca al delantero A ver si lo encuentra Busca un compañero Aleja el peligro por ahora Ahí saque lateral Tremenda barrida Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota La juega bien hacia adelante Salen de contragolpe Señoras, señores, amigos del fútbol Entramos en el último cuarto de hora La tira larga cerca del área Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Está habilitado Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Gran pase a través de la defensa Esta es clara Puede pegarle Le ponen el cuerpo para moverlo Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Busca al delantero A ver si lo encuentra Intenta un pase al vacío Es elogiable que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amarguen el partido Abre la defensa Con un pase entre líneas Saca el remate Le perdonaron la vida No se puede creer muchachos Estaba tan ansioso Por meterla Que terminó rando Le faltó un poquito más De serenidad Y convicción Veo que hay cambios Cambios por los dos equipos Todo el banco pide la dola Como lo sufren Gana el balón Trapando abajo No Muy flojo el pase La juega bien La juega bien hacia adelante Gran pase a través Del AD Gran oportunidad ¡Gol! 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 Sabe una cosa Diego Tengo la sensación Que este puede ser el gol definitivo Al hunde la metió Dieguito Nada que hacer para el arquero La puso en el fondo del arco Yo creo que ni siquiera pensó En ponerle a ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que vaya Golazo Tienen el triunfo asegurado Algunos hinchas Ya se están yendo del estadio Eso lo dice todo El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro El estadio es una fiesta Una verdadera fiesta del fútbol Explotan las gargantas Explotan los corazones Con este triunfo el equipo es finalista de la copa ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? La torre La torre La torre Gracias por ver el video.